El contador Enrique Brizuela es presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Rioja porque lanzaron una iniciativa para reunirse en esta semana con organismos de recaudación distintos organismos de recaudación provincial, municipal, nacional queremos conocer un poco cuál es la iniciativa que preocupa sobre todo en esta época también donde todo se supone que baja la actividad, ¿no? Exactamente Contador Enrique Brizuela, buen día, estamos acá desde este lado Antonio Imaya, los saludamos Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia de Radio Umlar Muchas gracias por este contacto, contador Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio al Consejo como estaban diciendo, es una nueva forma de comunicarnos con los organismos si bien tenemos, el Consejo tiene una comunicación constante con los diferentes organismos especialmente los provinciales y los municipales por irlo nacional, se lo realiza frecuentemente con la federación que nuclea, digamos, todos los consejos de las 24 provincias del país Ajá, bueno, ¿y qué está pasando aquí en la provincia, contador? ¿Qué es lo que están viendo ustedes desde el Consejo al respecto de las recaudaciones? ¿Es una etapa del año diferente? ¿Qué pueden percibir ustedes? Bueno, todo el tema de comunicación y en este espacio de diálogo que queremos tener con los organismos Los contadores, los profesionales en ciencia económica, este año venimos sufriendo con muchas modificaciones en cuanto a las normativas y que son muy frecuentes y con plazos muy cortos para que nosotros podamos cumplir nuestro trabajo recordemos que el contador es un intermediario entre los organismos y el contribuyente y resulta por ahí complicado poder actualizarnos constantemente con las normas más los que tenemos que cumplir, lo que ya viene establecido en las normativas Estamos viviendo en un año de trabajo muy arduo, con mucho estrés, por el tema de los vencimientos A su vez, esto también no solamente implica un cambio de normativa general que por ahí uno escucha en los medios, se sancionó la ley pero después viene la reglamentación, luego de la reglamentación la parte operativa ¿Qué quiere decir? Que tengamos los sistemas a disposición para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en tiempo y forma Esta situación económica también hace que por el lado de los clientes nuestros y contribuyentes, digamos, de los organismos recaudadores también nos presionan a nosotros para que le podamos dar una respuesta y poder organizarse financieramente para cumplir los pagos tributarios Por eso buscamos este espacio, más allá que tenemos Yo tengo que agradecer que tanto desde el lado de la DGIP como de la municipalidad siempre tenemos una comunicación constante pero esto también nos permite al Consejo que los matriculados puedan directamente hablar con los representantes que envían este miércoles a hablar directamente con los representantes de los organismos Ahora Enrique, bueno, como bien decías, hubo mucha legislación que se fue modificando en el último tiempo a nivel nacional que lógicamente repercute en las provincias ¿Cuál es la mayor, si se quiere, o el mayor inconveniente que plantean o con qué legislación en particular? ¿Qué es lo que está generando todo este recambio a partir de las leyes? ¿O de las nuevas o modificaciones? Lo que implica que toda nueva normativa tiene sus criterios nuevos para poder aplicar malla de los vencimientos Entonces, esto tuvo una implicancia que también hubo modificación a nivel provincial y municipal En el caso de la municipalidad está en el que se cambió las contribuciones sobre las actividades comerciales, industrial y servicio por la tasa de higiene y seguridad Que eso también hace que uno tenga que prestar atención modificar o que los sistemas nuevos también se... La forma Antes no se presentaba una declaración jurada Ahora se debe presentar una declaración jurada en la municipalidad que la tasa se aplica sobre las ventas mensuales Eso ya es un cambio para la forma de trabajar del profesional El tiempo que le va a dedicar, controlar que las ventas que uno declare tanto en AFIP, en rentas y en la municipalidad tienen que ser coherentes, iguales y eso lleva, digamos, un tiempo más de control Es decir, más allá de las normativas que la mayoría son de a nivel nacional La provincia también tuvo por una cuestión de recaudación y la municipalidad de hacerlo El Consejo no es la intención de opinar si corresponde o no Lo que estamos buscando ahora es tratar de que podamos acceder más rápido a la información y poder nosotros brindar un buen servicio Actualmente, la semana pasada, la provincia se sancionó una moratoria Entonces, ahora tenemos que ponernos a estudiar la moratoria Estamos en la espera que en estos días o esperemos que el miércoles ya esté la reglamentación de esa moratoria porque también sería una oportunidad que las autoridades lo puedan exponer y entonces es una manera también de agilizar nuestro trabajo o de tener la información analizada porque no hay nada de la sanción sino uno tiene que estudiar, estudiar cada caso Eso es lo que estamos buscando con esto es acercar a los organismos entre los matriculados y los organismos recaudadores Sí, que son cosas que sin duda también entorpecen el trabajo de ustedes como profesionales y retrasan un montón de cosas Sí, no solamente que entorpece sino que uno tiene que tener en cuenta que en malla de liquidar o no tenemos que analizar cómo repercute digamos cada cosa cada tema en el cliente Los clientes tienen sus particularidades vamos de un monotributista hasta un responsable inscripto y a su vez en cada uno repercute de distintas maneras de acuerdo a la actividad y de acuerdo a la dimensión del cliente No es nada más leer la ley o saber técnicamente cómo es sino también eso llevarlo a cada caso en particular si le conviene o no tal cosa si le conviene por ejemplo ahora sale la moratoria conviene que ingrese la moratoria si ya tiene un plan de pago que viene pagando conviene hacer un recálculo de ese plan todo eso lleva tiempo de análisis también Enrique, estamos hablando con Enrique Brizola que es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Rioja por este encuentro que van a hacer para que puedan participar matriculadas y matriculados con los organismos de recaudación En el caso de los monotributistas Enrique hubo muchas modificaciones en este último tiempo digo, las hubo de hecho la ley a nivel nacional la ley de bases también planteó modificaciones digo, esto trae mucha modificación a la hora de tener que bueno, hacer algunos trámites en los entes de recaudación Por ejemplo, el monotributista no fue tanto los cambios o trámites que hay que hacer si hubo una implicancia digamos en el caso del monotributo lo que se aumentó, lo que debe pagar digamos, o sea lo que sí fue beneficioso es que se unificaron el tema de comercio y servicio servicio llegaba hasta una cierta categoría y ahora se amplió hasta la última categoría es decir, tanto los que realicen compra y venta y lo de servicio llegan a la máxima categoría tenemos que tener en cuenta también que lo que benefició el monotributo es los parámetros especialmente el de venta que lo elevaron al parámetro y eso hizo que monotributistas que habían salido del régimen puedan reingresar de nuevo con la nueva ley en ese sentido digamos, fue como beneficioso para los monotributistas lo que tuvo en contra del monotributo fue que se elevó mucho el pago mensual que deben realizar aún en la categoría más baja, ¿no? aún en la categoría más baja exactamente bien Enrique, ¿para cuándo y la hora a la que está convocada esta reunión? sí, muchas gracias aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los matriculados y matriculadas el miércoles a las 18 horas en la sede del consejo bien ¿recordá qué entes van a participar? ¿qué organismos para la recaudación? nosotros invitamos a AFIP que tal vez participe la agencia de la Rioja depende de San Juan van a decir si participa AFIP viene gente de San Juan a la renta de GIP que eso sí ya está confirmado igual que rentas municipal también va a participar muy bien ahí está bueno una oportunidad para que se acerquen los y las matriculadas de la Rioja y digo creo que deben ser de los mayores cambios que ha habido este último tiempo ¿no? en la recaudación sobre todo así que Enrique después de esa reunión desde el consejo ¿cómo van a bajar esa información a los profesionales que forman parte? nosotros bueno esperemos que también asistan ¿no? los matriculados porque eso es lo más importante también que yo tenga la a ver nosotros el consejo por ahí presentamos notas de acuerdo a inquietudes que nos plantean los matriculados pero bueno por ahí eso no tiene el efecto que espera el matriculado o por ahí piensa que no hay lo suficiente entonces por eso uno va como midiendo y viendo qué más se puede hacer para que en nuestro caso el consejo es un servicio hacia los matriculados entonces es como poder acercarnos más en primera instancia esperemos que asistan los matriculados que vayan y después se puede hacer una bajada a través de nosotros generalmente cuando hacemos comunicación va a los mails de los matriculados tenemos nuestra página web y whatsapp siempre enviamos por todos los medios cuando necesitamos o queremos que esto llegue de forma masiva a cada uno de los matriculados bueno ahí están entonces la información para que asistan Enrique Brizuela contor Enrique Brizuela presidente del consejo profesional de ciencias económicas de la Rioja gracias por estos minutos con nosotras gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien 23 de las 11 y me